¡Ya tenéis una cita con Valentina! ¿Tú notas a Unai un poco raro? Pues obviamente que no, yo lo noto normal, un niño normal y pues como es Unai en la venta, ¿no? Entonces me estás pidiendo que vas a tener una cita súper romántica con Valentina y que no se lo cuente a mi mejor amigo Sí ¿Te gusta? Sí, es muy bonito Te regalo este corazón para ti ¡Unai! ¡Oye, oye! ¡Grabos, grabos, grabos! ¡Ven, ven, 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 ven! ¿Pásimos 4? ¡Unai está justamente ahí! Mira, está entrando a casa con unas bolsas y con un peluche súper, súper romántico ¿Estás usando botellas? ¿Por qué Unai tiene unas malditas botellas? ¿No lo estoy entendiendo absolutamente nada? Y mira, se está metiendo en la librería Los niños siempre que se van de compras siempre me avisan Que no han venido con unas malditas botellas ¿Cu fire, 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 ¿sabes? ¿Algo o no? No, yo no sé nada ¿Por qué Unai vienen con unas botellas? Yo qué sé ¿Y con un peluche romántico? Pues no lo sé Se cago en la leche, tenemos que preguntar a alguien que sí sepa Sergi, su mejor amigo ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Sergi, Sergi, 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 Sergi! ¿Tú sabes por qué una vez ha venido con unas botellas y dónde ha estado? ¡Calla, que estoy matando a maestre! ¡Muere! ¡Muere! ¡Sí, Sergio! ¡Muy bien! ¡Venga! ¿Sabes o no sabes? ¡No me muero! ¿Sabes o no, Sergio? ¿Este niño es tonto o qué? ¡Tío, que no sé nada que va a hacer una partida de Fortnite! ¡Me voy a pegar al final, eh! ¿De qué vas a pegar tú? ¡Está bien, si te cojo aquí! ¡Y te vas a pegar tú a mí, eh! ¡Que me vas a pegar tú a mí! ¡Pide el perdón, pide el perdón! ¡No! ¡Pide el perdón! ¡No quiero! ¡No te ameras en mí, perdón! ¡Abra, maldita leche! ¡Estos niños no paran de liarlas! ¡Qué haces, tío! ¡Estoy mirando una maldita receta para hacer una hamburguesa! ¡Que seguro está súper mega de buena! ¿Tú sabes a dónde se ha ido un AI? ¡Bien, yo no tengo ni idea! ¡Pero lo único que sé es que este maldito libro ¡Y lo va a top 1! ¡Y me alegra mucho porque me encanta! Ya sabéis, en la primera línea de la descripción o también en las librerías más cercanas a vuestra casa ¡La diversión máxima! Mira, mira, y aparte puedes hacer hamburguesas, donut, witch, eh! ¡Es una maldita locura! ¿Sabes algo de las bolsas de un AI o no? Pues la verdad que no, llevo todo el día con el libro ¡Me cago en la leche! ¡Nadie sabe nada! En ese momento supe que algo raro estaba pasando Así que decidí ir a ver lo que había en las bolsas Ahí están las bolsas Y una ahí está ahí de espaldas Por lo cual me puedo robárselas y ver lo que hay dentro Y la primera bolsa de esta Y de platos de amor Pelas rojas además Un peluche de un corazón Y también ha traído justamente este ¡Ay, qué bonito! Un osito con otro corazón ¿Y en la bolsa grande? ¿Qué tiene champín? ¡Vamonos! ¿Champín de Bob Esponja y de Peppa Pig? ¿Qué es esto, NAY? ¡Y tú vas a la quilla! ¿Cómo que qué hago aquí? ¿Para qué quieres esto? Déjate de hacer teclado y suelta ¿Para qué? ¡Quieres todas estas malditas botellas! ¿Qué vas a hacer con esto, NAY? ¿Quién te ha dado derecho a coger las bolsas? ¿Cómo que quién me ha dado derecho a coger las bolsas? ¿No me habías avisado que te ha sido de compras? ¿Te importa o algo? ¿Para quién te crees? ¿Te crees que eres mayor y eres un mocoso? Mocosa, tú sé que eres un mocoso, anda ¡Pírate aquí, tío! ¡Que no te importa, mi vida! ¡Pírate! ¿Cómo no me va a importar? ¡Si yo soy tu hermano! ¡Me da igual, tío! ¡Tú pírate, tío! Vale, vale, tranquilo, tío ¡Tranquilo! Pírate, 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 te he dicho Que te pides y déjate grabar Vamos, vamos, Alberto, vamos, Alberto ¿Para qué quiere todo eso? Se lo voy a ir a preguntar a las chicas urgentemente ¡Ya, vale! ¡Os voy a contar la verdad a vosotros Ahora que estoy grabando para mí Y es que voy a tener una cita con Valentina Chavales, por eso he comprado todo eso El champín, un montón de cosas de amor Así que puedo tener un compiche Y creo que ya lo tengo y es Valeria Así que voy a ir a decirle Y vamos a ver si quiere ser mi compiche Para hacer la cita con Valentina Chicos, 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 chicos ¿Qué estáis haciendo aquí? Estamos haciendo un Get Ready with Arta Cosmetics ¡Ya sabéis más, chicos, cual que Arta Cosmetics sale este viernes 22! Y sale en Amazon ¡Y en Primor! Efectivamente, en absolutamente todas las tiendas de Primor lo vais a tener Tiene este set de belleza La mascarilla de Max La mascarilla de unicornio ¡Y el set de Max, amor! Bueno, ahora seguiréis con vuestro Get Ready with me Así que, Abri, vente un segundo por mí ¡Adiós! Vente conmigo, vente conmigo Tenemos que hablar muy seriamente Vente, 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 vente Que te tengo que preguntar una cosa súper mega ultra urgente, Abril ¿Tú notas aún ahí un poco raro? Eh, Arta, pues obviamente que no, yo no noto normal, un niño normal y pues como es Unai en la vida, no sé O sea, que tú no notas absolutamente nada raro de Unai, ¿no? Que no, que no noto nada, que está pasando Arte, de verdad, no estoy entendiendo nada ¿Y no sabéis por qué Unai de repente se ha ido por la cara y ha venido a casa con unas bolsas raras? ¿Qué? ¿Qué bolsas? Sí, sí, ha venido con unas bolsas raras, Abril ¿Qué dices, Arta, qué bolsas? Pues no sé qué bolsas, por eso te estoy preguntando qué bolsas Si supiera qué bolsas tiene, pues no te preguntaría qué bolsas, Abril, esto es muy fácil Ya, pero es que yo no sé qué bolsas ha traído, no sabía ni que se había ido de casa, ¿qué dices? Y ya sabéis, aquí está Valeria y le voy a contar toda la verdad sobre la cita que quiere hacer con Valentina Y le voy a decir que si me puede cubrir de Abril para que no se entere Porque como se entera, Abril, me mata Ya, es que no ha avisado a absolutamente nadie Y siempre, siempre que un niño se va de la casa Avisa Vale, así que quédate aquí que yo seguiré investigando, ¿vale? Venga, Abril, venga Máximo 4 Abril no tiene ni idea de nada ¿Qué quieres ahora? ¿Cómo te va la vida? Bien, ¿y tú? Te voy a contar una cosa, vale, que estoy muy nervioso Ya, se te nota por la voz ¿Qué te pasa a ti ahora? Es que quiero tener un aceite con Valentina He comprado un montón de cosas He comprado champín, he comprado un montón de cosas Un montón de botellas y chuches y caramelos y cosas y galletas y muchas cosas Y quiero tener un aceite con ella Pero te estoy pidiendo que me ayudes Y que no se lo digas, porfa, Abril, por eso no me va a matar Lo único que os voy a pedir es que no olvidéis suscribiros a Gana Que es totalmente gratis Ya sabéis que llegamos a 5.5 millones de suscriptores antes de que acabe el año Vamos a hacer un mega sorteo con Playz Iphone Concide absolutamente todo Todo a little baby Y tampoco olvidéis dejar vuestro pedazo de like Que es totalmente gratis, hermano ¡Po, po, 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 po! Ah, estupendo Entonces me estás pidiendo que vas a tener una cita súper romántica con Valentina Y que no se lo cuente a mi mejor amiga Sí Bueno, y que gano yo a cambio Mira, te digo donde Arda guarda todo el maquillaje Sí, 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 vale, vale, vale Sí, sí, yo me callo Vale, pero dime dónde estás Eso cuando me ayudes Vale, vale, sí, qué pesado Venga Vale, 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 choca Cuchi, 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 cuchi Bueno, yo voy a cumplir a Unai con tal de conseguir más maquillaje Así que lo siento, Aby Unai Unai Vale, listo Las bolsas Las bolsas que decía Unai Vale, 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 vale Vamos a ver qué hay en estas bolsas Esas son las bolsas que decía Arda Que tenía Unai Que las había dejado aquí Vale, por fin las tengo aquí Vamos, va, vamos a mirar qué hay Vale, vale Mi corazón que pone de quiero Un poco raro de Unai, pero bueno Chavales, Valentina está durmiendo Y Meral le venía con un pedazo de desayuno, chavales Que yo creo que le va a encantar Porque he leído que estas caritas son de Estados Unidos A ver cómo raciona Guille, vas a flipar He encontrado literalmente champín en las bolsas, tío ¿Qué, qué, champín? Champín en las bolsas No sé para qué lo quiere Unai Pero, ¿qué ha comprado como botellas? Oye, pues a mí no me ha dado nada de nada Va, deja de ser el tonto Guillebe ¿Qué hacemos, literal? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? A ver, ¿qué más cosas? Platos de lobby ¿Qué es esto? No, 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 no A ver, a ver Escúchame Esto Unai no lo trae nunca Además, tampoco es tan, tan romántico Unai que yo sepa Vamos, para poner en un corazón Te quiero Y poner platos y todo ¿Qué va a hacer? Bueno, a lo mejor me lo hace a mí Si me lo hace a mí no tengo ningún problema A ver, si se lo lo hace a Valentina Obviamente que tengo un problema Y muy grande A ver, ¿qué más cosas hay? A ver, vea A ver, pa, pa Tienes la comida por aquí Y vamos a despertarla Poco a poco, ¿vale? Tiene que ser muy romántico Hola Valentina 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 Vale, si lo pillamos y le interrogamos Y le damos collejas hasta que diga la verdad ¿Sabes lo que pasa? Es que el maldito cerdo no va a decir nada la verdad Es que, ¿para qué son? A lo mejor es que se quiere ir de fiesta con los amigos Imposible, porque Sergi ni Iker tampoco saben nada, tío Bueno, pero a lo mejor tiene otros amigos Los amigos de las motos con los que hace las carreras Pues no, no, no Esos amigos vienen muy, pero que muy lejos Espera ¿Qué pasa? Me está llamando alguien ¿Seguro es alguna chica? Javi, es Natalia No, no, no se lo cojas, ¿eh? No, 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 no se lo cojas Es una maldita cerda ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué le estás diciendo? Que hay una madre de Estados Unidos ahí dentro ¿Pero qué dices? Que no No, no, a ver, calmate Te he escuchado los chillidos desde fuera No, escúchame, ¿vale? Esto no puede ser que hay una madre de Estados Unidos ahí dentro Encima le he dejado una y encima he comprado platos Y pone en corazón, te quiero ¿Eso es de una y? Sí Eh, bueno, vale Eh, calmate No, 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 me puedo cambiar Yo tengo la explicación Que ha comprado platos y todo Que va a tener una cita o algo Vale, a ver, no te preocupes Vamos a calmarnos Venga Vamos a hablar con una Y por qué no Tiene que dar una explicación Que no quiero hablar con el sindaco Tío, mira lo que hay Encima pone Hay una bandera de Estados Unidos ahí ¿Estabes unidos? Sí, ¿de qué va a ser? Mira lo que te traigo Oh, thank you Vale, vale, vale Mira, te diría Te traigo un pedazo de desayuno Con unas Oreation, unas Magdellation Y una pedazo de galleta que me... Ay, mi galleta ¿Natalia? A ver, ¿estás solo? Eh, sí, sí, estoy solo aquí leyendo Quedarte es un pesado Se va todo el rato riéndose en el varela Y todo el rato metiéndose conmigo Aunque me voy a rir yo de él ahora Pero, ¿qué ha pasado, Natalia? No ha hecho nada, él No, no ha hecho nada No aguanto a mi ex Yo tengo que contar a todas sus ex Y encima a la ley de una medalía parda Natalia, te... Espera, primero te voy a hacer yo una pregunta Oye, ¿tú sabes por qué una ya venía con unas bolsas Donde dentro hay champín? Bueno, podría decir algo Pues dime, 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 te escucho Natalia, hacemos una cosa ¿Dónde estás? Que vengo a hablar contigo Vale, bueno Bueno, pues quédate ahí que yo no bajo Vale, Natalia Vale, suerte, 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 Guille Corre, 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 corre Me voy, me voy, me voy Adiós, bombolas Más en los cuatro, yo voy a espiar a Guille y a Natalia A ver si Natalia sabe algo ¡Subimos la persona! ¡No! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! ¡Olé, qué va! ¡Cómete! ¡Cómelo, como yo! ¡What! No, 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 pero dame una, ¿no? Sí Vale, Abril, no te preocupes que debe haber alguna explicación para esto Pero, ¿qué explicación va a haber aquí de verdad, Valeria? ¿Dónde está Valentina? Y una ahí Eh, creo que Valentina estaba durmiendo Pues vamos a hablar con ella también, ¿no? Ya que se crea aquí la reina de España que ha venido de Estados Unidos Vamos a hablar también con ella Bueno, vale, a ver Vamos, no, no, no ¡Vamos! Abril, Abril Oye, tranquilízate Ah, que estáis aquí, ¿no? Sí, nada 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 Vale, o sea, le traes aquí el desayuno, la merienda, lo que haga falta, ¿no? Y a mí nunca me has hecho nada Oye, pero que yo no se lo traía, que se lo ha traído Sergi Que sí, que sí Sergi es muy majo Ya, 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 sí, lo que vosotros os digáis, ¿por qué estás tú aquí con ella encima con el desayuno? Y encima la has tapado ¿Qué pasa? ¿Tienes algún problema? ¿Tienes que explicar algo? Esa, Nati, ¿cómo va todo? Kille, déjate de tonterías, que me voy a tener una cita y no sé con quién Eh, bueno, yo la verdad que no tengo ni idea ¿Cómo está la niña estadounidense? Pues bien, se está adaptando bien aquí en casa, está cayendo bien a la gente Sí, sobre todo ¿Le va a hacer una gracia como sentir el cuna y se va con la otra? Bueno, gracia creo que le va a hacer poca harta si sabe que estás tú aquí Que no, Abril, que de verdad las he tapado porque calientes están más buenas Pero que te lo digo en serio, que ha sido Sergi y que yo no, tío A ver, Unai, que no me vas a mentir, tío Que sí, que encima va a leer también Que no, que no, que no ¿Te vas a hacer a ella? No, a ella no, ahí es Sergi No, claro Yo Sergi te veré, Abril, que me trust me Trust me, trust me ¿Qué dices? Que no, que no La inglesa esta que pinto ahora Mira, Abril, yo me voy y por favoration, que ha sido serdation, ¿vale? Una abrazo No, no, no Un abrazo Yo no quiero un abrazo, venga, vete I love you Y no vuelvas, eh, no entres con ella Guapation Gracias, gracias a mi me va a hacer, Abril Como se entere que la cita es para la valentina de esta, por favor Mira, yo lo único que sé es que estáis todo el día peleados Que sí, uno con el otro, la otra con el otro Todo el mundo, tío Estoy locos de la cabeza Mira, que tú no tienes ni idea de lo que yo he pasado Y lo que me está pasando ahora con harta es el karma El karma, sí, el karma es el que te ha caído a ti y que te han cambiado la cerradura Buah, chavales Ya se me que ella la abrí Menos mal que he puesto la cosa de Segi Porque si no es que la cagaba Y bueno, ya he preparado más o menos la cita Ya os voy a enseñar en el sitio que la he hecho así Vamos, pa' ir ¿Cómo se atreve a venir esta ahora aquí? Natalia, ¿cómo te atreves a venir aquí, maldita sea? Porque me da igual, yo también vivo aquí Tú no vives aquí Tú ya no eres parte de la máxima ¡Fuera! 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 Y que entra y cierra Y que le fastidien a Natalia ¿Así? Pues entra Natalia, ahí te quedas así ¡Eh, eh, eh! ¡Que no pase, que no pase, que no pase, que no pase, que no pase! Grábalo, grábalo Porque te vas a cagar Bueno Natalia, ahí te quedas, pa' bueno, pa' Venga, chao Venga Desde que has venido todo el rato son problemas en la casa y tonterías de las tuyas Así abrí el poste ¡Ah, ah, ah! ¡Pero que no te hagas el poste! ¡No, que no te hagas el poste! ¡No, que no te hagas el poste! ¡No, que no te hagas el poste, no! ¡No, que no te hagas el poste! ¿Estás usando los ritos? Sí, bien de ahí, ¿no? ¡Corre, corre, 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 corre! Ya, vale, la cita va a ser aquí, que está un poquito planito Ya sé que está un poco escondido, pero es que por aquí no nos ven en ningún sitio Ni por ahí, ni por ahí, ni por ahí En ningún sitio, o sea, nadie nos va a ver ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡Vale, vale, vale, vale! Ya está, ya está, calma, tío, calma ¿Qué está pasando aquí? Bueno, pues que me queda la inglesa esta no para de molestar Y encima nos está pegando Eso no es verdad, he empezado ellas dos a pegarme Decirme que me vaya de la casa y todo Hombre, porque te tienes que ir de la casa, no ves que estás causando problemas Eh, a ver, a ver Abril, por favor, cálmate, ¿eh? Vale, o sea, encima también con la bronca que haces Calma, 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 calma No, ya está, vamos a, por favor, a relajarnos, ¿vale? Tanto tú, Valentina, por favor, relájate So, fuera de esta casa, ¿vale, amiga? A ver si te queda claro, inglesa So, Valentina, please, keep calm, ¿ok? Y tú, Abril, por favor, vente conmigo ya Sí Sí, 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 y tanto Vamos a hablar ahora mismo muy seriamente Bienvenidos a mi cita romana A ver, chavales, las velas no están entendidas, pero por quien se ve perfectamente Pero bueno, tenemos un montón de bebida, como veis, ahora pediré un poco de comida por globo y cosas Y además, para no ir a hablar con Valentina, porque Abril me va a pillar, he escondido un walkie en su habitación Y pues yo tengo el otro Y así, nuestra cita es secreta Bueno, Valentina Valentina, Valentina, mi niña, mi amor ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Uy ¿Valentina? ¿What? Eh, vete, vete Pero ¿desde cuándo tienes un walkie aquí? ¡Ey, oye, Valentina! ¿Unai? Valentina, Valentina, ¿me escuchas? Te escucho, te escucho Casi las pide a la Valeria, ¿eh? ¿Lo sabes? Tranquila, tranquila, si está con pinchadas Ah, vale, vale, y le he echado de la habitación pobreta que un poco más y la tiro Bueno, Valentina, te venía a decir una cosa A ver, ¿qué cosa? Y es que si quieres venir conmigo a una cita Pero, Unai, Abril se va a enfadar, ¿y lo sabes? Pues tranquila, que ella no se va a enterar porque estamos muy escondidos ¿Seguro? ¿Sabes dónde está la perrera, no? Pues ven aquí Vale, voy Abril, por favor, cálmate ¿Qué es lo que no entiendas, Abril, tío? A ver, pero, Arda, ¿cómo quieres que me calmes esta niña? ¿De qué ha venido? Pues cálmate, por favor, tío, no es tan difícil, tío, cálmate Tío, pero es que cálmate a ella, por favor, que no para Pero, ¿por qué está así, tío? Está súper agresiva Vale, ¿cómo voy a estar si me acabo de enterar de que Unai le ha traído el desayuno a la cama Y a mí nunca me ha hecho eso Unai? A ver, Abril, te estás poniendo al igual que lo que pasó con Valeria Rebollo Ya sabemos que te gusta Unai, pero calma, por favor ¿Quién te ha dicho que se la ha traído a él? No, me ha dicho que se la ha traído a Sergi, pero eso es mentira, seguro Pues entonces, ¿para qué te picas? Si te ha dicho que se la he traído a Sergi, tío Pues es que no solo me pico por eso, sino por todo Porque desde que ha venido esta niña no para de liarla, tío A ver si os dais cuenta vosotros también ¿Dónde está? Porque yo no veo a nadie A ver, a ver, a ver dónde están estos niños Mira, Abril, lo que te voy a decir ahora, espero que te entre en la cabeza No puede ser así de tóxica Vamos a tomar el aire, tranquilamente No pasa absolutamente nada, por favor Estamos todos los días aquí peleando, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué, no sé cuánto Que a mí esto no me está molando absolutamente nada ¿Te gusta? Sí, es muy bonito Te regalo este corazón para ti Ay, qué bueno Qué bueno te quiero Bueno, habrá que ir empezando, ¿no? Porque en USA siempre el hombre abre la botella ¿La botella? Claro, yo... Nada, en verdad lo estaba haciendo a porta porque estaba esperando a la comida Pero claro, yo... Lo iba a abrir ahora Sí, yo... ¿Pero es cómo se abre uno? Sí, 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 claro que no sé Valentina, es que tú la verdad que de un principio me has parecido una chica muy maja Ya, tú también eres muy maja Mira, mira, como decías, es como en USA, ¿cómo se te digo? Mira, quitamos, 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 quitamos Aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos, aquí estamos Y los chavales... ¡Woooh! ¡Anda! ¡Woooh! ¡Qué guay! ¡Woooh! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda! Todo guapo, ¿eh? Ya es un poco... Eh, vale, pero es muy poco, ¿eh? Vale, vale, yo te doy un poco de ver... A ver, vigila, eh... ¡Sí! ¡Ey! ¿Qué va, qué va, qué va? ¡Ja, ja, ja! ¡Uh, uh, uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Está muy bueno, pero... ¡Eeeeh! La he descojado toda... Tranquila, ahora cuando acabemos la cita yo te seco, ¿vale? Y te doy otra cosa para si quieres... Vale, vale... Hay un chico con una sudadera azul... Es una... ¡Una Iba con una sudadera azul! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, cálmate! ¡Una Iba haciendo una cita con más lente de nadie! ¡Tranquila, tranquila, 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 va, tranquila! ¡Shh! ¡Tranquila, tranquila, brín, tranquila, por favor, tranquila! A ver, Nay, eres un chico muy guapo y todo, pero en plan, me has mojado bastante, eh. Mira, mira, estoy toda mejor... No pasa nada... Tú sabes que con un beso se secó... ¿No sabías eso? Sí lo sabía, pero... Ah, vale ¿Tú también quieres un poco? ¡No, yo no, yo no! Pero ya está, ya está, cálmate, 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 cálmate... ¡Qué locura, qué locura, qué locura, qué locura! ¡Una I! ¡Oye, oye! ¿Qué una I? ¿Qué una I que dices? Si estoy haciendo una cita con ella, bueno... Eh, sí... ¿Qué pasó? ¿Te hagas aquí todo el rato tú, Sergi? Sí... ¿Tu eres el de la sudadera azul? Claro, no me ves, llevo como 20 minutos con ella... Claro... Que locura Chavales de la que me acabo de librar Casi me pido